Domingo 28 de julio de 1957 ¿Bueno? Señor licenciado, señor licenciado, siento el terremoto Claro que lo sentí, estuvo rete fuerte, pero sea machito, no chille, no chille Pero ya sabemos lo que pasó No hombre, ¿qué pasó? Se cayó el ángel, señor licenciado, se cayó el ángel ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Que se cayó el ángel? Sí, señor licenciado, se cayó todito Eso no es posible, ¿de qué lado se cayó? Del lado derecho, señor licenciado, del lado derecho ¿Del lado derecho? Virgen Santa, mis gladiolas Son las radiolas con las fuentes y las rosas Las que embellecen la ciudad con mucho gusto Los tamarindos ahora son viruelas locas Que de aburridas se han de dar en el viaducto No es justo, no es justo Solvearlos así a lo brusco No es justo, no es justo Sombrilla no les tocó Ni bote a los condenados estos, ya ni bigote pa' acabar la canola Ya nomás su vacinica son motocicletas y a mover como lo mandan las sagradas escrituras Los tamarindos hoy se acuestan a sus horas Como a las nueve ya nos bajan la cortina Después de esa hora que relajo en las esquinas Nos falta cafre que nos pise las gladiolas Mitotes, borlotes, gladiolas en vez de lotes Chicotes, chicotes, ojototes De gente que las miró Y para remediar la situación fui a pedir chamba de tamarindo a tránsito Y me dice un comandante A ver amigo, ¿usted sabe manejar moto? Ay comandante, si es como mejor manejo Las avenidas ya se ven pavimentadas Las angostitas ahora fueron ensanchadas Los trole buses pa' estorbar llevan el cetro Y veinte latas de sardinas es el metro No es justo, no es justo Viajamos tan a disgusto No es justo, no es justo Morirse es ir en camión Y el otro día que corro y le pregunto El chofer de un camión que estaba parado Santa María, Santa María Y todo el pasaje me contestó al unísono Juega por él, juega por él La luz y fuerza ya es todita mexicana Hoy me doy toques cuando a mí me da la gana De nuestras casas ya quitamos los diablitos Hay que cuidarse de otros diablos más malditos No es justo, no es justo Que le hagan esto a Uruchurto No es justo, no es justo Con tanto que le costó Y una foca que le dice al otro El otro día en Chapultepec Ay comadrita que le pasa tan maldita Miren nada más que ojeras Y el otro le contiesta No comadrita lo que pasa es que no puede dormirme Pasé toda la noche con el foco prendido Ya los mercados están retenuevecitos Por veinte pesos te dan dos aguacatitos Las verduleras hoy se llaman verduristas Los cargadores son los guías para turistas No es justo, no es justo Que le hagan no más un gusto Su clalo a su gusto Por Dios que se lo ganó No es justo, no es justo